Sí, evidentemente ha sido un operativo policial que se ha desarrollado en los últimos minutos un arresto con posterior aprehensión por las denuncias que han sido de conocimiento público para que se investigue a través de todas las instancias normativas e institucionalmente establecidas con atribución y competencia para esclarecer esas denuncias. El operativo de la policía ha estado precedido de un trabajo de seguimiento para evitar cualquier acción de fuga, para neutralizar cualquier riesgo de fuga que se ha presentado muchas veces con hechos y circunstancias similares. Ya la tarea es simplemente dejar en manos del Ministerio Público para que se puedan investigar las denuncias que son de conocimiento de estrés. ¿Cuáles son los delitos por los que le están haciendo investigar? No, los delitos, si hay delito corresponde establecerlo al Ministerio Público. Las denuncias son de conocimiento público de un presumible caso de tráfico de influencias, no es cierto, principalmente. Eso es lo que se ha mencionado a través de versiones periodísticas, de tal manera que ahora la instancia estatal que tiene a su cargo la dirección de la investigación tendrá que dirigir la misma y establecer si hay elementos probatorios para con base en eso tipificar la posible comisión de delitos. Vamos de inmediato con Bania Luján, que tiene más información sobre este tema. Bania, adelante. Marcela, ¿cómo están, amigos de TV? Buenas tardes. Así es, antes del mediodía, Gabriela Zapata ingresó a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Ella está todavía al interior de una vagoneta negra. La policía no nos ha permitido acercarnos a este lugar. Se está esperando que el fiscal asignado al caso pueda tomarle declaraciones. ¿Pero en qué consiste esta demanda? Es una nueva presentada por el Ministerio de Transparencia basado en el informe de la Unidad de Investigación Financiera. La señora Gabriela Zapata está siendo investigada por tráfico de influencias y presunto enriquecimiento ilícito. Esos han sido los datos que ha proporcionado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, al concluir un acto acá en la Panarpol a solo una cuadra precisamente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la zona sur. Se dice que ella ha sido detenida precisamente acá en la zona sur, que estaba ya con dos abogados, con dos personas que están acompañando. Lo que el ministro de Gobierno todavía no nos ha explicado es por qué ella ha sido aprendida. Inicialmente, según la versión de Romero, es para garantizar que ella pueda fugar del país. La fiscalía deberá explicarnos si fue citada con anterioridad, porque las normas dan cuenta de que tiene que ser precisamente citada, notificada con un proceso, y a partir de ello acercarse a declarar. Esta será una información que estaremos ampliando en horas de la tarde. Muy bien, Bania, muchísimas gracias sobre esta información.